Dale pues Y con ustedes Elina Dago ¡Bravo! Quédate ahí, quédate ahí No te muevas de ahí Canta pues Ah no, pero dale, dale Sigue, ve pa' acá Por ese momento hay que Escuche tu voz Ve la cámara Y todo el mundo Los dos No importa que miras Tu padre y tu mamá No importa Nuestro amor Te quiero Amar prohibido Mujerán por las calles Con el somo de Dicir La sociedad Una estación Lo que quiero verte De hoy En ese momento hay que Escuche tu voz Eres todo el mundo Los dos No importa que miras Tu padre y tu mamá Tu padre y tu mamá No importa Nuestro amor Te quiero Amar prohibido Mujerán por las calles Con el somo de Dispintas Yo te daré Yo te daré Bravo Nooo ¡Gracias!